Hola, ¿qué tal gente de éxito? ¿Listo para la parrilla? Aquí Alex Dalí Rizzo. Bienvenidos a Receta del Éxito, donde entrevisto a emprendedores exitosos los 7 días de la semana. Y si estás listo para crear, crecer y monetizar tu podcast, visita y regístrate en cursodepodcastgratis.com. Muy contento porque nos visita desde Barcelona, en España, Zoraida Domene. Zoraida, ¿lista para la parrilla? Aquí estoy, dispuesta. Zoraida Domene es ingeniera aeronáutica y astróloga. Acompaña a personas, empresas y equipos a que se conozcan en profundidad para que desarrollen todo su potencial y su talento usando la astrología y el coaching. Zoraida, amiga, bienvenida a Receta del Éxito. Amplió un poquito esa presentación si quedó algo por fuera y compártenos una primicia, algo que la mayoría de la gente no sepa de Zoraida, de la mujer, de la amiga. Si te gusta el tuer, cantas en karaoke, comes arañas, qué sé yo. Queremos conocerte un poquito más hoy. Bueno, muchas gracias, Alex, por tenerme aquí. Es un placer. Me ha encantado esa presentación. Pero bueno, ¿qué poder añadir? Quizá, bueno, que soy mamá de un niño de nueve años que tiene gran parte de mi energía robada. También, quizá algo curioso o poco común hoy en día es que llevo en pareja 16 años y estoy feliz. ¿Qué tal? Enhorabuena. Sí. Bueno, pues ya soy un poquito yo. Me encanta bailar también, me encanta la fiesta, divertirme, los atardeceres. Soy muy fan del atardecer. En ese momento intento siempre estar presente y no hacer nada y es mi momento mágico del día. Qué rico todo eso. Ahora, Zoraida, vamos a recorrer aquí toda tu jornada como emprendedora, como mujer de negocios que está haciendo este impacto con todo lo que haces, ¿verdad? Pero antes quería invitarte a retroceder un poquito el tiempo. ¿Tú recuerdas cuál era tu plato favorito de niña que siempre pedías en casa, amiga? ¿Cuál era? Mira, hay una cosa que siempre hacía mi abuela, que es cordobesa. Era la churrera del pueblo. ¿Sabes lo que es un churro? ¿Sabéis lo que son churros allá? No sé. Bueno, sí, aquí tenemos unos churros, no sé si exactamente. Es de harina, dulces, tortaditos. Bueno, es de acto. Es como la masa del pan, la masa del pan que lleva harina, agua y aceite. Y ahí se llaman sopaipas. Se hacen fritas y están deliciosas. Es un plato como muy típico de ahí de Córdoba. Qué rico. Sopaipas se llama. Sopaipas se llama. Es algo muy especial. Ni siquiera la gente de España cree que conozca a todo el mundo lo que es. Gente de éxito. Una provincia que primera, primera vez que mencionan este en particular aquí en Receta del Éxito. Y créeme que hemos escuchado todo tipo de platos, ¿no? De todas partes. De Perú, de España, de Alemania, de todas partes. Pero la sopaipas no la tenía, así que ya lo tengo en la lista. Gracias por esa, amiga. Voy a probarla. La versión de allá. Ok. Ahora sí, Zoraida, entrando en tus neuronas de mujer de negocios, de emprendedora. Si tuvieras que sacar una ficha y decir, mira, Alex, mi área de mayor fortaleza, de genialidad, de magia con la que logro impactar a otras personas y que me ha llevado a este punto en mi negocio es esta. Lo mío es esto. ¿Qué sería? Mira, yo te diría que la escucha. Quizás suena así un poco raro, pero creo que me he dado cuenta y también la astrología, evidentemente, yo me dedico a ella, me ha ayudado también a caminar hacia allí. Es darme cuenta que tengo una gran capacidad de escuchar al otro, ya sea a nivel más personal, profesional, da igual escucharle con todo eso lo que implica, ¿no? Incluso cosas que el otro ni siquiera se da cuenta que está expresando, que está viendo, que está haciendo. Y, de alguna manera, acompañar eso y devolverle algo de valor al otro, ¿no? Entonces, yo el acompañamiento que hago, tanto a personas, empresas, grupos, es poder ver qué energía emanan, qué energía se mueve, qué bloqueos hay y poder transformarlos con ellos, ¿no? Decirle, mira, yo estoy viendo esto, yo te traigo esto, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué ves? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo trabajamos? Y muchas veces es simplemente devolver esa mirada, lo que ya le hace cambiar, le hace ver las cosas de otra manera. Evidentemente, el lenguaje astrológico es muy, para mí es muy fácil, ¿no? Verlo ahí, es como también la herramienta que me encanta, porque realmente me conecta con mi mayor habilidad, ¿no? Y me la da como de manera muy fácil ese lenguaje, esa escucha. ¿Qué tal? Ahora, fíjate, nos escuchan miles de emprendedores en todas partes del mundo y ahora mismo se están preguntando, al escucharte, ¿verdad? Y dice, mira, Zoraida es un genio en esto de la astrología y todo eso, ¿cómo puedo usarla? Realmente, ¿cómo puedo tomar yo ventaja de la astrología que ando en los negocios, que ando tratando de llevar este negocio al siguiente nivel, hacer mejores alianzas con otros negocios, con otras personas influyentes, qué sé yo? ¿Cuál sería tu respuesta en esa dirección? ¿Cómo podemos usarla y sacar ventaja de esa herramienta? Mira, yo te diría que lo primero de todo es que, si no lo has hecho, hagas tu carta natal, la tuya personal, porque tú no puedes pretender que tu negocio use una herramienta que tú, a nivel personal, no sabes utilizar y no comprendes. Entonces, lo más importante para mí es que, primero, como individuo, conozcas tu carta, porque ahí está tu talento, tu potencial, tus dones, absolutamente todo, tus bloqueos, todo. Entonces, una vez que tú trabajas a nivel personal, luego, esto lo podemos llevar a un negocio, porque absolutamente todo lo que nace tiene una carta natal. Y un negocio tiene una carta natal, un proyecto tiene una carta natal, cualquiera cosa que nazca tiene su carta. Entonces, luego, una vez conozco mi propia energía, puedo trabajar con la energía de un negocio. ¿Cómo? Pues, dependiendo el momento en que eso nació, va a ser mejor, va a ser más propicio que tu negocio tire en una dirección o en la otra. Y luego, también, teniendo en cuenta otra herramienta de la astrología, que no son las cartas natales, sino que son los tránsitos planetarios, ahora está muy de moda, ¿no? Escuchar que ahora tenemos el sol en transigno, o que vienen eclipses, o que Mercurio está retrógrado, quizás se ha hecho más popular todo este lenguaje. Y eso lo que nos habla es que, ¿para qué está disponible la energía? Es decir, si, astrológicamente, hace sol, llueve o va a nevar. Y luego, tú con eso tomas la decisión que quieres. Si quieres salir afuera lloviendo, pues perfecto, pero llévate el paraguas, ¿no? No, es que no debas hacerlo. No, claro que no. Para mí la astrología da libertad total de decisión. Yo nunca le diré a un cliente, debes hacer esto. Yo le diré, está lloviendo. ¿Entiendes la diferencia? Claro. Y ahí yo te doy todo el poder, porque no tiene el poder la astrología sobre ti. Ninguna herramienta debería tenerlo. Para mí es un error pensar que algo fuera de nosotros tiene más inteligencia que nosotros mismos sobre nosotros, ¿no? Sobre las decisiones que queremos tomar. Esto siempre es un tema controvertido en la astrología, porque sé que hay gente que sí que vive la astrología de manera más predictiva o más condicionada. Yo intento huir de ahí. Primero, porque por mi experiencia no es cierto. Y segundo, porque nos desempodera como seres humanos. Genial. Ahora, Zoraida, para que gente de éxito, ¿verdad? Conozca un poquito más tu ecosistema y entienda cómo hiciste de la astrología crear un negocio, un impacto alrededor de la astrología y del coaching. Cuéntanos en qué consiste tu modelo de negocio. ¿A quién ayudas específicamente? O sea, ¿quién es tu cliente perfecto? O tu avatar son matrimonios, jóvenes, niños, adolescentes, mujeres, solteras, emprendedores, grandes corporaciones, qué sé yo. ¿Quién es exactamente tu cliente perfecto? ¿Y cómo traduces todo esto que haces para generar dinero? ¿Dónde está el billete? ¿Dónde está la plata? Show me the money. Perfecto. Mira, pues yo básicamente comencé con sesiones individuales que eran particulares. Muchas mujeres que llegaban a mirar emprendedoras tampoco tenía como cerrado ese nicho, pero empezó a ocurrir de esa manera muy natural, ¿no? Y la verdad que ahora, a día de hoy, sí que sigo haciendo sesiones individuales y a nivel personal, pero cada vez más me acerco a empresas, a grupos, a equipos, más grandes, más pequeños, he tenido un poco de todo, que están abiertos a trabajar de otra manera, con otros modelos, ¿no? El ámbito del bienestar laboral, de generar buenos vínculos en las empresas, de poner a las personas realmente en tareas y en lugares que se sientan muy cómodos y puedan desarrollar de verdad todo ese potencial que tienen, en ver la especificidad de cada persona y eso en equipo es, bueno, es muy potente, ¿no? Trabajarlo y quien lo prueba, quien abre un poco su mente ahí, pues es alguien que luego que es bastante recurrente, ¿no? Luego también tengo otro nicho muy interesante que son gente emprendedora, pero no tanto a nivel personal, sino para sus marcas personales, ¿no? Cómo trabajar mi marca personal, cómo sacar mejor partido a ella. Yo creo que uno de los puntos clave ahora que se está poniendo tanto el tema de marca personal es esto de la autenticidad, ¿no? Cómo ser yo mismo y mostrarlo al mundo. Bueno, tu carta natal te lo pone en bandeja, te dice, mira, a ti se te da bien comunicar de esta forma, a ti exponerte mejor así, va contigo este tipo de energía, este tipo de imagen, estos colores incluso, ¿no? Y la persona puede crear todo ese universo viendo en un papel, ¿no? Viendo ahí en una carta todos esos puntos y uniéndolos. Y es algo como también muy bonito. Y básicamente pues viene de ahí, ¿no? Mi ingreso viene por sesiones individuales online, también trabajo con empresas físicamente y hace poquito, ahora en enero, ha empezado mi membresía, que llevaba tres años ofreciendo gratuitamente cada luna nueva y llena un espacio para mujeres que se llama Hijas de la Luna para conectar con la intuición, con los ritmos del universo. Y a partir de enero pues está siendo una membresía de pago que de verdad que está yendo muchísimo mejor de lo que me esperaba y muy agradecida por eso también. ¿Qué tal? Genial. ¿Y es exclusivamente para mujeres esta membresía o por allá algún colado? De momento es mujeres, sí. De momento sí. Vamos a ver qué pasa en el futuro si hay hijos del sol, pero de momento hay hijas de la luna. Ok, ok. Bueno, gente de éxito, nuestras damas, nuestras mujeres emprendedoras, atención y oído al tambor, escuchan las palabras de Zoraida Domene. Importante. Ahora, Zoraida, ¿cómo se te ocurrió esta idea? Eres ingeniera aeronáutica, ¿verdad? Obviamente podías estar metida allí en ese campo, pero en algún momento dijiste, ¿sabes qué? Yo veo esto claro, creo que puedo generar un impacto, hacer un negocio alrededor de todo eso. ¿Tú recuerdas qué estaba sucediendo cuando tomaste esa decisión que le dijiste, sí, voy a todas con esta? Te estabas comiendo, quisiera decir el nombre, pero no puedo, no recuerdo, pero bueno, los churros. ¿Una sopa hipadesa? Ah, cuéntame. No, hubieron dos momentos clave. El primero fue dejar de trabajar por cuenta ajena. Trabajé ocho años como ingeniera y en investigación. Y la maternidad, pues, llegó a mi vida, otro ser, y dije, wow, demasiado grande como para perdérmelo. Entonces decidí parar un tiempo y cogí paro y me quedé en casa un año y algo. Y entonces emprendí, pero no emprendí con astrología. Primero creé un negocio, era un negocio físico en mi ciudad, era una escuela de autoconocimiento y un restaurante, era todo junto con otra pareja, en fin. Mi primer emprendimiento complejo también, estoy ahí, lo dejo. Pero luego fue en 2020, 2019, ya había trabajado un poquito con astrología, decidí que era algo que quería estudiar más en profundidad como un hobby, porque yo empecé muy joven a estudiar astrología, evidentemente por placer. Estaba estudiando la carrera de ingeniería a la vez que estudiaba astrología. Entonces era como, mi cabeza no, eran dos puntos, ¿no? Y ahí en aquel momento era algo divertido, pues como quien estudia algo por pasar el rato, porque le gusta y ya. Nunca pensé que me dedicaría a esto, pero fue cuando, dejé el primer emprendimiento, que algo en mí muy fuerte me dijo, o sea, ¿te gusta esto? ¿Por qué no lo haces más, no? Lo haces más grande, le das más espacio en tu vida. Y empezó a llegar gente como así, oye, que me han dicho que haces astrología. Ah, bueno, sí, pero yo no me quería tampoco dedicar a eso, simplemente ocurrió. Y en 2020, cuando estábamos todos en ese momento tan crash, tan heavy, fue una amiga que me dijo, oye, tienes que salir, tienes que salir en redes, tienes que explicar tu visión de cómo tú entiendes esto astrológicamente, que tú me lo has contado a mí y esto da mucha paz y esto a la gente le va a servir y tal. Y no sé, fue como una cosa de servicio, de decir, oye, es que tengo que hacerlo, porque realmente estamos todos muy mal. Y no sé, salí en redes y de repente ahí vi, hostia, el potencial, a la gente le interesaba, a la gente a cabezas ese directo, que fue un directo en abril del 2020, y me empezó a llegar un montón de gente a la cuenta escribiéndome, dando las gracias, diciéndome que se hacía sesiones online. Bueno, yo no sabía qué decir porque no había ni pensado que eso iba a pasar, pero ocurrió. Validaste primero. Sí. Sin intenciones. Me lancé tal cual y luego sí ya llegó la idea de decir, bueno, vamos a hacer que eso sea viable. Claro. O sea, esto puede ser una manera de vivir. Y entonces ya empecé a crear un poco toda esa estructura y hacerlo más real. Ahora, justamente allí, en ese momento, ¿verdad? Ya lo validaste, te diste cuenta, hay un interés, hay un punto de dolor que puedes aliviar o curar en el mercado actualmente. Y ahí viene, ah, ok, ¿sabes qué? Hay un negocio aquí. En ese momento empieza la montaña rusa del emprendimiento, ¿verdad? Cosas que no salen bien, otras que salen diferentes. Darte a conocer las finanzas, cuánto hay, lanzamientos, todo ese paquete completo que tienen distintos sabores, amargo, dulce, picante, todo eso. De los amargos, del momento amargo que hayas vivido alguno, ¿verdad? Dentro de tu negocio, escoge uno que te haya dejado una gran lección. Cuéntanos qué pasó, si fue con un cliente, si fue con un lanzamiento. ¿Por qué era amargo? ¿Por qué no te gustaba eso que sucedía? Pero que, en general, que eventualmente te dejó una gran lección para compartir. Mira, yo he realizado eventos presenciales, también, y fue hace, ¿verdad? Un año y medio, dos, no sé. Un retiro que tenía planificado, tenía, bueno, pues, unas 20 mujeres que habían comprado sus, bueno, habían reservado su plaza, tenía una casa preparada para el evento, bueno, todo. Mujeres que venían de Italia, de muchos lugares que habían comprado los billetes, los pasajes. Y a cosa de un mes, un poco menos, me llama la señora de la casa que había reservado y me dice que había un error y que no tengo la casa, que no tengo casa, que no, que se ha confundido, que había un error por el COVID o por no sé qué cosa, que eso de la 2021, 2022 ya, pero bueno, y que no tengo casa. Y claro, o sea, me vine abajo, dije, lo primero fue cancelo todo. Cancelo todo, devuelvo el dinero. Pensaste en cancelar todo, ok. Sí, la gente me va a odiar, pero es que tengo que hacerlo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Queda un mes y dije, bueno, a ver, respira. Hay gente que se ha comprado billetes, ¿cómo les vas a devolver el vuelo, los billetes? O sea, bueno, piensa un poco primero, vale. Y dije, bueno, lo intento. Lo primero que hice, y creo que esto fue una gran lección, fue no mentirle a nadie. Es decir, dije esto en el grupo de mujeres que tenía hecho para el retiro. Dije, chicas, ha ocurrido esto. Voy a intentar por todos los míos solucionarlo, pero si no, pues se tendrá que cancelar. Todas lo entendieron genial, me apoyaron, bueno, fue maravilloso. Y de manera casi, te diré mágica, apareció una casa. Yo estuve dos días llamando sin parar a todas las casas de Cataluña. Conocí, yo no sé, a cuánta gente. No había nada para un mes. Yo decía, un retiro, no sé si sabes, pero aquí en España los retiros así de fin de semana es bastante habitual y está todo muy lleno, se tiene que reservar con mucha antelación. Y cuando yo llamaba y les decía, quiero una casa para abril, me decían, del año que viene, ¿no? De 2023. Y yo, no, no, de este año, de aquí a un mes. Me decían, tú estás loca. Y, bueno, no sé ni cómo apareció una casa que tenía un hueco libre y que pudimos hacer el retiro allá. Y que, o sea, pero fue yo creo de los dos días o semana, que fue una semana y pico de más estrés que yo he vivido nunca. O sea, era como dejar a la gente tirada, dejar a la gente... Claro. Y verme lo indefensa que yo estaba con eso, ¿no? Como de confiar y decir, es que todo depende de mí. No creo que el emprendedor tiene ese punto de, estoy sola. O sea, ¿qué hago? ¿Sabes? Como, se me van a tirar encima. Y no, fue la verdad que, yo creo que el aprendizaje que me decías que me quedaría, me quedaría con ser honesto. Ser honesto. Y ir de frente, porque al final es como la honestidad me sacó también de esa incomodidad y ver que tampoco era tan grave, quizá, ¿no? Desde fuera. Exactamente. Gente de éxito. Ahí está tremenda, tremenda lección. Y tenemos que tomar en cuenta que hay muchísimas cosas que no podemos controlar. Cosas que no dependen directamente de nosotros. Este es un ejemplo de ella, ¿verdad? Ella no podía controlar que eso estuviese disponible si hubo una confusión o un error de alguien en algún momento. Lo cierto es que estas cosas pasan en los negocios, en la vida diaria, siempre. Y tenemos que tener la suficiente flexibilidad y, sobre todo, la honestidad para afrontarlo. ¿Ok? Aquí está. Esta es la verdad. Por decir la verdad no te van a castigar. Por lo menos, generalmente, ¿no? Exacto. Entonces, decir la verdad y ir con las cartas y las manos adelante. Ahora, estoy seguro, Zoraida, que tienes una colección también de momentos sabrosos. Por favor, escoge uno de los que sean más emblemáticos, de esos que te dicen, wow, Alex, ¿sabes qué? Estaba en esto, hice esto y finalmente se dio esto. Ya sea la cuenta bancaria, un lanzamiento, un reconocimiento, un caso de éxito de tu audiencia. Pero cuéntanos la historia, qué pasó y por qué era tan emocionante para ti. ¿Por qué estabas tan contenta? Mira, pues este verano estuvimos con mi compañera Pia, que tengo un podcast muy chulo que se llama Astrología para Mortales en Spotify y en YouTube. Genial. Y luego con otra astróloga que se llama Pia Aravena. Y tuvimos el súper placer de estar presentes en el Festival de la Conciencia de Barcelona, que es un festival internacional que lleva dos años ya en la ciudad, donde viene gente, bueno, súper top de todo el mundo, el crecimiento personal, el desarrollo de la conciencia. Y tuvimos el súper honor de hacer un taller que se llenó hasta los topes con astrología vivencial en el cuerpo y fue, bueno, espectacular. La gente entregadísima, muy buena acogida, estar en ese entorno fue, de verdad, algo precioso. Además, que se generara desde este podcast, Astrología para Mortales, que se inició hace también tres años ya, tenemos tres temporadas, desde un lugar de compartir, de disfrutar, de... No había un negocio realmente, ahora Astrología para Mortales va a sacar cursos, pero en aquel momento ya solo vamos a disfrutar, vamos a compartir, vamos a generar valor y que eso nos llevara a ese festival, bueno, era como, no sé, de verdad un hito, que además compartido con alguien que quieres es precioso. Se siente sabroso eso, ¿verdad? Sí. Ahora te pregunto, Zoraida, ¿te gusta el picante? Sí, bueno, me gusta. Sí. Yo diría, o sea, con esa respuesta supongo que del uno al diez más o menos como cinco. Siete, va. Siete, ok. Voy a poner mi picantómetro aquí en el número siete, amiga, porque ahora viene la ronda picosa. Y antes de continuar con la ronda picosa, hagamos una pequeña pausa para hablar de nuestro patrocinante. Mi gente de éxito, ¿estás listo para llevar tu voz y tu mensaje al mundo? Únete a mi próxima clase máster sobre podcasting, donde te enseño cómo crear y lanzar tu podcast, contesto tus preguntas y te llevas un regalo especial. Asegura tu puesto y regístrate en recetadeléxito.com-clase. Nuevamente, recetadeléxito.com-clase. Zoraida, ya conocemos una de tus grandes fortalezas. ¿Cuál es tu mayor debilidad? ¿Qué no se te da muy bien en los negocios? La burocracia, los papeleos, las facturas. Odio eso. Una persona que te guste el impacto que está teniendo con su emprendimiento, con su idea, con su negocio. Hoy en día, para Zoraida Domene, ¿quién sería? Ana Zabate. Una aplicación o una herramienta en línea que sea de tus favoritas, que usas en tu negocio, que probablemente recomiendas a tus clientes y que quieras asegurarte de recomendar a gente de éxito. Zoom. Tu siguiente gran paso, ¿cuál es? Llegar a mil mujeres en mi membresía. El mejor consejo que has recibido hasta hoy como emprendedora, ¿cuál es? Sé fiel a ti misma, no te traiciones nunca. Tu hábito de oro. Contacto con la naturaleza. Un libro que te haya impactado que quieras recomendar. El hombre en busca de sentido. Mi gente de éxito, sé que amas consumir contenido en formato de audio y por eso me uní a Audible o Audible. Así que si aún no lo has hecho, puedes tener el primer audiolibro de tu preferencia totalmente gratis. Solo visita recetadeléxito.com diagonal audiolibro y tendrás tu primer audiolibro gratis. Recetadeléxito.com diagonal audiolibro. Zoraida, amiga, llegamos al plato fuerte de esta comelona. Esta es tu receta del éxito. Dice así, fíjate, por un momento imagina que algo que no podemos controlar llega, ¿verdad? Como hay tantas cosas que no podemos controlar, ¿verdad? Y se lleva a tu negocio. ¡Fua! Chao, Zoraida. Goodbye. Sayonara. Pero no se lleva tu conocimiento, tu experiencia, estas conversaciones, lo que has vivido en tu podcast. Todo ese nivel de formación e información que a este punto manejas y el criterio que has esculpido a Zoraida como emprendedor hasta el día de hoy. Con eso en tu haber, en tu mochila y un lienzo en blanco frente a ti para poner en práctica todo lo que sabes al día de hoy. Tú podrías enumerar los pasos claros, específicos y prácticos que harías en los primeros 30 días si Zoraida Domene emprende nuevamente hoy. ¿Qué harías en esos 30 días? ¿Cómo luciría tu receta hoy? Pues yo creo que lo primero sería identificar muy bien lo que en ese momento sean mis talentos, mis fortalezas y cómo me siento que genero sin esfuerzo. O sea, ser muy honesta con lo que tengo, con los recursos que tengo. Y luego el siguiente paso que haría es crear comunidad. Centrarme en crear comunidad y aportar mucho valor. Y después te diría que cuando ya eso empezara a rodar un poco y tuviera un poquito más de energía, rodearme de personas y de gente que ya haya hecho el camino y que sean buenos en lo que hacen y que aporten desde una visión compartida contigo, que estén alineados contigo y que te ayuden a crecer. Siempre acompañado se llega muchísimo más lejos y más rápido. Gente de éxito, ahí está la receta completa de Zoraida Domene. Zoraida, podríamos hablar horas de este tema. Estoy seguro también que mucha gente va a querer continuar esta conversación contigo. ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo posible, de conectar con Zoraida y su impacto? Luego, una frase de éxito que te guste, amiga, y nos despedimos. Pues me podéis encontrar en Instagram, arroba Zoraida Domenech, con CH, o en página web ZoraidaDomenech.com. Y una frase que me encanta es, deja de luchar y empieza a escuchar. Deja de luchar y empieza a escuchar. Ahí escuchamos un rato, ¿verdad? El mensaje. Zoraida, amiga, qué gustazo tenerte aquí en Recetas del Éxito. Amiga, desde aquí, desde la ciudad de Miki, hasta donde estás allá en Barcelona. Sí. Te envío un abrazo de oso. ¿Tú sabes cómo es el abrazo de oso? No. Así grandote, con toda la mejor vibra, la mejor energía, amiga. Que no sea la última, será hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias. Gracias, Mil. Gente de éxito, gracias por acompañarnos hoy. Espero que hayas disfrutado tanto como yo esta conversación con Zoraida Domenech. Si es así, no lo dejes para mañana. Comparte esta conversación con una emprendedora, con una amiga que quiera llevar su negocio al siguiente nivel. Que quiera entender cómo puede sacarle mayor provecho y beneficiarse con el manejo de las energías, de la astrología y todo eso. Y mucho más del coaching también. Así que, gente de éxito, importante, llénate de inspiración los siete días. Será hasta mañana. Estuvimos contigo Zoraida Domenech y este servidor, Alex Dalí Rizo. El chispeao, ¿vale? Mi gente de éxito, ¿estás listo para llevar tu voz y tu mensaje al mundo? Únete a mi próxima clase máster sobre podcasting, donde te enseño cómo crear y lanzar tu podcast, contesto tus preguntas y te llevas un regalo especial. Asegura tu puesto y regístrate en recetadeléxito.com, diagonal, clase. Nuevamente, recetadeléxito.com, diagonal, clase.